Hola a todos, sean bienvenidos a este, su canal de aprendizaje musical. Mi nombre es Alfonso y el día de hoy vamos a estar respondiendo a un comentario dejado en el video anterior. Video que si usted no ha visto, le invito a que le eche una ojada, porque fue muy divertido haberlo grabado. Pero bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a responder un comentario dejado por Miguel Colón, que dice ¿Podrías hacer un video hablando del dictado musical y cómo mejorar? Bueno, yo creo que en clases del colegio, bueno, incluso de universidad o las que sean, hemos recibido dictados en el idioma que nosotros hablamos. En este caso, pues con el español. Incluso si estamos estudiando algún otro idioma, como por ejemplo inglés, hemos tenido estas pruebas auditivas en las que muchas veces debemos rellenar espacios, completar frases o directamente transcribir algún audio que estamos escuchando. Y es una práctica muy utilizada o una manera también de evaluar el dominio de las herramientas, digamos, del vocabulario y la gramática en todos los idiomas. Y quiero partir de este ejemplo porque el lenguaje musical también tiene diferentes, diferentes elementos que hacen que nosotros tengamos un vocabulario musical o muy rico o muy pobre. Y los dictados sirven de alguna manera también como para poner a prueba ese tipo de dominio desde la parte auditiva. Entonces vamos a empezar un poco a tratar de responder la pregunta ¿Cómo podemos mejorar? Pues ampliando nuestro vocabulario musical, teniendo mayor dominio conforme va pasando el tiempo, conforme vamos practicando, de los diferentes elementos que componen el lenguaje musical. En un video anterior les hablé de los tres elementos básicos que componen la música, que son el ritmo, la melodía y la armonía. Así que ese es un buen punto de partida, empecemos con tener plena claridad de estos conceptos, que si no han visto el video, está por aquí. Así que empecemos por la parte rítmica. Tenemos que tener dominio de la duración de las figuras. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo podemos identificarlas visualmente? Las que suenan y las que no suenan, es decir, los silencios. ¿Cuánto demora una redonda, una blanca, una negra, una corchea? Bueno, todo eso. Dentro también del tipo de compás. De eso también hemos hablado en otro video, que les dejo por aquí, donde vimos la métrica o la fórmula de compás. En la que podemos tener claridad de cuántos pulsos vamos a introducir por cada compás. Si son 2, 3, 4, 6, 12, 15, 5, bueno, en fin. Y cuál figura es la que nos va a representar cada compás. También hice otros 3 videos, que también se los dejo por aquí, con ejercicios de lectura en los compases de 2, 3 y 4 cuartos. Ese es un buen punto de partida en la parte rítmica. Empezar a leer y a familiarizarnos y tener dominio de los diferentes compases, por lo menos los más comunes. Y cuando nos enfrentemos a un dictado, lograr identificar por lo menos en qué compás está. Si es que no, no lo dan, claro está. Porque si no lo dan, pues es mucho más fácil. Para practicar los dictados rítmicos, es muy bueno tener a otra persona que escriba los ritmos por uno. Que los sepa leer también muy bien y de esta manera poder practicar entre dos. Si no, también existen aplicaciones, como por ejemplo una que yo ya le hice el review, que está por aquí el video, en el que tiene una sección de dictados rítmicos. Ahora, esa es la parte rítmica que podría decirse, entre comillas, que es la más fácil. Y bueno, viene la parte melódica, en la que vamos a identificar intervalos. ¿Y qué es un intervalo? Es la distancia que existe entre un sonido, entre una nota y otra. Ejemplo, tenemos aquí nuestra nota DO. Y si elegimos otro sonido de los que hay, por ejemplo SOL, esa distancia va a tener un nombre, específicamente una quinta justa. Pero también con relación a DO, existen otros sonidos, otras notas, con otro nombre. Por ejemplo, si voy de DO a RE bemol, tenemos una segunda menor. A RE, segunda mayor. Y así sucesivamente vamos cambiando. Entonces, tener pleno dominio también de los intervalos y de cómo es que suenan cada uno de esos intervalos, nos ayudará también muchísimo a la hora de los dictados. Porque los intervalos van a ser los mismos, así cambiamos los sonidos. Volviendo al ejemplo de DO y SOL, una quinta justa. Si yo cambio las notas, pero mantengo la distancia, la relación que existe, vamos a tener exactamente lo mismo. Aquí tenemos una quinta justa. Una quinta justa. Una quinta justa. Una quinta justa. Próximamente haré un video hablando únicamente de los intervalos. Entonces, aprender a identificarlos, cómo suenan y qué características tienen, pues esto también ayuda a enriquecer nuestro dominio del lenguaje musical. Sumado a esto están las escalas. Esa es una escala mayor, ¿sí? También están las escalas menores. Esa es una escala menor natural, pero existen muchísimas más escalas, como por ejemplo, la menor armónica. O la menor melódica. Y debemos también lograr identificarlas auditivamente, cómo es que suenan y cómo suenan cada una de las notas que están componiéndola. De tal suerte que, si tenemos identificada, por ejemplo, una tonalidad y dentro de esa tonalidad suena alguna nota, podamos identificar qué nota es, dentro de su contexto de tonalidad. Entonces, ¿a estudiar qué? Escalas. Cómo suenan esas escalas, cómo suenan cada una de las notas dentro de ese contexto. Y otra cosa que pueden estudiar es aprenderse auditivamente cómo suenan todas las notas. Para esto, muchas personas se la pasan escuchando una nota una y otra vez en diferentes alturas. Por ejemplo, vamos a escuchar do. Y así con todas las notas. No solamente escucharlas, sino también cantarlas. Canten los intervalos, canten las escalas y canten las notas. Entonces, eso ayuda a que poco a poco, porque esto es de práctica, de que el cerebro se entrene, de que el oído se entrene, y de hecho esto se le llama entrenamiento auditivo, logre identificar estas cosas de las que les estoy hablando. No existe fórmula mágica. Tienen que estudiar, practicar, dedicarse, sentarse y con papel escribir qué voy a estudiar. Y diseñar un plan de estudio. Voy a estudiar intervalos, voy a estudiar escalas, voy a estudiar los ritmos, las figuras y todas esas cosas. Como que estoy hablando muy rápido. No sé, me siento como acelerado. En fin. Suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos. Y también denle me gusta. Vale pues. También está la parte armónica, que también puede estar incluida dentro de diferentes dictados, dictados armónicos. Y es lograr identificar los acordes que suenan. Si usted ya tiene un nivel en el que reconoce notas, a solo oído, que diga, pum, ah, sí. Eso es un la. Le va a ayudar también a identificar qué tipo de acordes son. Pero, ahí viene el punto. Conoce cuáles son los diferentes tipos de acordes. Entonces, a estudiar cómo se forman los acordes. Saber que existen acordes mayores, acordes menores, acordes disminuidos, acordes aumentados. Que existen acordes con séptima mayor, acordes con séptima menor, acordes con sexta. Y un montón de cosas. Esto realmente es bastante amplio. Pero inicie con mayor o menor. Identificar si es mayor o menor. Después va viendo las diferentes características de los diferentes acordes y continúa. Ahora, esos son los acordes por sí solos. Suena un acorde. Consígues un compañero que toque algún acorde. Plan. Listo. Identifique. Mayor, menor. Otro acorde. Plan. Mayor, menor. Y así. Va estudiando. Y de la misma manera en la que vamos a identificar las notas dentro de un contexto de una escala. Los acordes también tienen unas características dentro del contexto de las tonalidades de las escalas. A esto se le conoce como los grados. Entonces, si tenemos escala de do mayor. Allí nosotros tenemos implícitamente diferentes acordes que se forman de acuerdo a las notas de la escala. Con relación a nuestra tonalidad, a nuestro contexto, los acordes tienen una característica como una personalidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el primero, que es nuestra señal de reposo, de estar en casa, a lo que se le conoce como tónica. Va a tener una característica que no la tiene de esa manera ningún otro acorde dentro de esta tonalidad. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el tercero. Esto es primero. Tercero. Vemos que el tercero tiene otra personalidad totalmente diferente. Ahora probemos con el séptimo, por ejemplo. Con relación al primero, se siente demasiada tensión. Por ejemplo, probemos con el cuarto. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de estos grados tiene una personalidad de una manera particular de sonar dentro de nuestro contexto. Aprender cómo suenan cada uno, eso ayudará también al desarrollo auditivo de una manera súper importante. Como les decía, aquí no hay atajos, aquí no hay ningún truco. Lo único es estudiar, sentarse y estudiar. Entonces, como para repasar. La parte rítmica domina la duración de las figuras, cómo se comportan estas figuras dentro de determinados compases. Estudian los compases, los más comunes, como dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos, seis octavos, tres octavos. Ya otros, digamos, no tan comunes, pero también comunes, como cinco cuartos o doce octavos. Y de esa manera, con la práctica constante, van a ir asimilando todo esto como cuando aprendemos un idioma nuevo. Luego, con la parte melódica, intervalos. Intervalos es súper clave. Aprenderse cómo suenan. Ay, se me olvidé de la parte de los intervalos. Los intervalos no sólo cómo suenan melódicamente, que vendría a ser como esto. Sino armónicamente, es decir, tocados a la vez. De esta manera, pues estamos también enriqueciendo nuestro vocabulario musical. Luego, las escalas. Escalas mayores, escalas menores. Si ya de pronto eso le queda súper claro y súper dominado, las diferentes escalas menores. Las escalas de los modos, por ejemplo. Y cómo se comportan también los acordes dentro de esas escalas. Cómo se comportan las notas individuales dentro de ese contexto. Y los acordes, los bloques de notas en ese contexto. Les recomiendo conseguirse a alguien que los motive y que los acompañe también en este proceso de estudio. Y si por alguna razón no tienen a nadie y están solitos ahí en su casa con su instrumento musical, con sus cuadernos. Tomen su instrumento musical y conózcanlo. En el caso, por ejemplo, del teclado, sepan en dónde están las notas. Entonces, en la guitarra, tómense la tarea de conocer las distancias de traste a traste. Conocer cómo se llaman las notas cada uno de esos trastes en cada una de las cuerdas. Eso les ayuda a tener algo menos en qué pensar. ¿Sí? Porque ya conocen el instrumento. Si de pronto no tienen un teclado o un piano en la casa, consígase alguna aplicación. Cualquier piano de estos que están en la aplicación sirve con tales que ustedes conozcan la relación que hay entre una nota y otra y cómo funciona el teclado. Si quieren una aplicación también yo les puedo recomendar, consíganse el Ear Master. Es una aplicación súper buena. De pronto en los videos posteriores estaré haciendo alguna review de esta aplicación. Súper recomendada. Ahí está de todo para estudiar de todo. Para celular hay una que se llama Audido Perfecto. Hay otra que se llama Complete Ear Training. Hay otra que se llama Ear Cut Light. Bueno, no me acuerdo bien. Pero son aplicaciones que ofrecen estas diferentes modalidades de estudio de la parte auditiva. Entonces, háganle. Los animo muchísimo. Espero que este video les haya servido. Que haya podido tratar el tema de una manera clara. Y les dé como las herramientas o por lo menos el paso a seguir. De en el punto en el que ustedes estén. Por mi parte, creo que no sería más. Nos veremos en el próximo video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y estudien. Estudien.